La cancha para Cubitas, este, depositó en Dairo y va Moreno, tiró de lanzador para que vaya Baloyes, si es muy buena, va Baloyes ¡Para mi gol! ¡Gol! 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 ¡De Talleres! ¡De Talleres! ¡De Talleres! ¡De Talleres! Diego Baloyes, el abastecimiento con cara externa del número 17, Dairo Moreno recibió dentro del área Baloyes que no sacó un remate fuerte ni mucho menos, le dio débil, no se pudo agachar del todo, Torrico se le escurrió entre su brazo izquierdo, después no se pudo levantar, no llegó ningún defensor y Talleres lo gana por dos tantos contra cero en el minuto 28 de este primer capítulo le pateó dos veces y le hizo dos goles gana Talleres festeja a su público aquí en San Juan un buen vino Talleres, la mona la noche cordobesa del sábado parece completita Talleres 2 San Lorenzo 0 en 28 del primer tiempo Baloyes, el gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!